Es que ella tiene un bombón asesino, sabe el bombón bien latino Parece un bombón suculento, con ese bombón casi abierto Es que ella tiene un bombón y lo mueve, se mueve el bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable, es un bombón masticable Se como el bombón Y como dicen todos juntos, una vez más